Hemos estado interviniendo en 37 colegios ya en distintos departamentos de la provincia, haciendo arreglos urgentes como de iluminación, arreglo de baños, pozos ciegos y también estamos haciendo el trabajo más grueso como por ejemplo la impermeabilización de techos para estas épocas que empiezan las lluvias, entonces hay que ir solucionándolo. ¿Cuántas escuelas son las que se ha trabajado? En 37 escuelas se han ido haciendo relevamientos primero y después tomando las medidas todas necesarias para ir solucionando todos estos problemas. ¿Cuánto duró el trabajo en cada una de las escuelas? Estos trabajos duran entre uno y dos días en cada una de las escuelas y mientras tanto el equipo se va distribuyendo por toda la provincia, recorriéndola para ir viendo los problemas que han tenido hasta estos momentos. ¿Cuánto ha sido el monto de inversión de estas escuelas? El monto de inversión ha sido de 1.200.000 pesos y seguimos trabajando y recorriendo todas las escuelas para ver cuáles son los problemas que necesitan pronta solución para ir actuando con el programa. ¿Se van a seguir realizando este tipo de trabajos en las escuelas que así lo necesiten? Sí, este trabajo se va a seguir haciendo así, con las recorridas nuestras para presentarnos porque es un programa nuevo que está acá en el Ministerio de Obra Pública y para que sepan que los reclamos comienzan en el Ministerio de Educación y es que es el nexo entre los dos ministerios para que nosotros podamos después intervenir y solucionar los problemas que tengan. Gracias.